como pueden ver ahí mis amigos ahí estoy cortando el monte con unas tijeras de jardinería y pueden ver cómo lo deja de parejo el monte o zacate queda bien bien bonito y ahí queda todo parejo verdad así que ahí lo dejamos con este vídeo espero que lo disfruten y denle like y comenten y suscríbanse nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces y 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